Término reconquista, que es también otro de los términos que en los últimos años pues tampoco se puede usar, porque ya hemos decidido que es un término fascisto y de franquista y demás. Tú has trabajado mucho el tema, bueno, los tres, pero... Sí, tengo un capítulo en el libro y he investigado bastante. Sí, sobre el término reconquista, y me acuerdo, Javi no es de obsesionarse, que va para nada. Entonces, una época que fue lo de reconquista y continuamente lo explicabas. ¿De dónde nace ese término? ¿Se puede utilizar? ¿No se puede utilizar? Es correcto utilizarlo. Es correcto usarlo, porque el término reconquista, si bien no se usaba en la Edad Media, que es cuando creemos que fue ese periodo de casi 800 años, desde la Batalla de Guadalete hasta la Reconquista de Granada... Mal llamada de Guadalete. Mal llamada de Guadalete, los montes transductinos o del lago de la Janda, pero bueno, eso sería otro debate también. Pero para que la gente no se entienda, es de 711... Se viene arriba, hay que frenarlo un poco. Hasta 1492. Entonces, ese término, reconquista, no se usaba en esa época. ¿Cuándo se empieza a usar el término reconquista? Bueno, pues hasta hace nada los historiadores nos decían que era un término del siglo XIX, asociado a cuando la ocupación napoleónica, entonces por eso se inventa, como quieren echar a los franceses, se inventa un término como el de reconquista. Bien, eso se decía hace 20 años. Eso no es cierto, ya lo rebatió Río Saloma porque encontró una fuente en 1795. Por lo tanto, ya es un término del siglo XVIII antes de la ocupación napoleónica. Pero yo en el libro he investigado de dónde viene el término reconquista, reconquistado, y es anterior, es de segunda mitad del siglo XVIII, y hay un montón de personas en literatos ilustres, personajes públicos, que escriben sobre el término reconquista y lo utilizan. Yo lo he documentado en hasta 19 veces. Es verdad que he encontrado también una muy temprana de primera mitad del siglo XVIII, que sería en el Teatro Crítico Universal de Benito Jerónimo Feijó. Pero, como te decía, tantos personas muy ilustres como Jovellanos, Campomanes, Cadalso, ya utilizan el término reconquista en el siglo XVIII. Y yo tengo una teoría que el que lo empieza a popularizar es un jesuita que se llama Esteban Terreros y Pando, y bueno, lo cuento en el libro porque fue, tampoco me quiero extender mucho, pero aparte, la gente que intenta negar esto del término reconquista, dice, es que no existía. Bueno, es igual, porque lo que había en la Edad Media era el concepto de la restauración de España, la España perdida, la España visigoda del reino de Toledo. Entonces, este proceso de restauración de la España perdida, si bien, si no te gusta el término reconquista, utiliza el otro, el término restauración, si quieres utilizar un término que no sea anacrónico. Pero es que es igual, porque los historiadores, a día de hoy, por mucho que algunos historiadores de izquierdas, como Alejandro García San Juan, se empeñen en que esto es franquista y todas estas paridas, porque no es franquista, ya te he dicho que el término nace en el siglo XVIII, bueno, pues por mucho que se empeñen en eso, es una cosa totalmente demencial, porque es un término que los historiadores, grandes historiadores, grandes medievalistas, a día de hoy siguen utilizando. ¿Por qué? Porque es una convención, es un término operativo. Igual que hablas de la Edad Media, y nadie en la Edad Media hablaba de Edad Media, igual que hablas del Imperio Bizantino, del Califato de Córdoba, hay un montón de términos que los historiadores, por operatividad, usan. Y reconquista es uno de ellos, entonces yo creo que es un buen término y se puede usar.